Hola a todos, soy Yoshi de Ritmo Flamenco. Este es el primero de una serie de tutoriales de guitarra flamenca para principiantes sobre la técnica de los dedos pulgar e índice en la soleá. En esta serie, el objetivo es realizar la frase de la soleá en 5 vídeos. Episodio 1. Técnica del pulgar. Episodio 2. Técnica del pulgar y golpe. Episodio 3. Técnicas del pulgar y el índice. Episodio 4. Técnica del pulgar y del índice y ligados de la mano izquierda. Episodio 5. Tocar la frase objetivo. Así que, señoras y señores, disfrutemos juntos de la guitarra flamenca. Flamenco Bricks edición guitarra. Episodio 1. Explicado en soleá. Técnicas del pulgar y frases sencillas para practicar. Aquí están los detalles incluidos en este vídeo. Si no necesita esta explicación, navegue hasta la escena que desea ver en el capítulo. 1. Uso del pulgar y frases explicativas. 2. Frases sencillas para practicar la soleá. Subtítulos. Las explicaciones y notas técnicas están guiadas por subtítulos. Por favor, vea con los subtítulos desplegados. Además, el inglés y el español se traducen mediante software de traducción. Empecemos. Número 1. Uso del pulgar y frases explicativas. Cómo tocar notas simples. Cómo tocar notas múltiples. Cómo tocar notas múltiples. Ahora, nos gustaría informarle de algunos puntos de interés. Aquí encontrará más información sobre el funcionamiento del pulgar y la muñeca. Agustín de su Práctica de escalas de una nota. Práctica de escalas de una nota. Práctica de escalas de una nota. Práctica de acordes con una sola nota. Práctica de escalas de una 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 nota. y 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 práctica de frases simples práctica de remate simple y 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 práctica de frase de nota cuádruple y y y y y y y número 2 frases sencillas para practicar la soleá frases de soleá tempo 40 y 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